Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Maduro arrestó a uno de los directores de campaña de María Corina Machado, vente Venezuela, denunció la desaparición de Emil Brandt Ulloa, referente en Varinas, que se suma a los otros tres colaboradores del aspirante a la presidencia, que también fueron víctimas de la persecución chavista. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen de Nicolás Maduro continúa su persecución contra el equipo de la líder opositora María Corina Machado, su principal amenaza en las elecciones del próximo julio. Este viernes por la noche, vente Venezuela, denunció la desaparición de Emil Brandt, diligente de la agrupación en Varinas y director del comando de campaña de la exdiputada. Según se supo, Brandt Ulloa estaba escondido en un taller mecánico en el barrio El Cambio de la parrioquia El Carmen, en la ciudad de Varinas, dado que sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura, y fue sorprendido por agentes al servicio bolivariano de inteligencia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente del año 1999 es que nosotros empezamos a observar que estos cambios radicales que se realizaban iban a llevar a un esquema de modificación absoluta y alguna forma de cambio de poder para el beneficio del gobierno a los efectos de utilizar el sistema judicial como mecanismo de persecución política, como arma de persecución sistemática de la disidencia. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo. Está muerta. Inclusive se llegó a lo que hoy día se denomina el efecto Afiuni, que por no tomar una decisión, Chávez particularmente, la mete presa. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. ¡30 años de presión! El sistema judicial está totalmente controlado. Cuando Chávez, en un alo presidente, dice, hay una jueza Afiuni que debería ser encarcelada, es encarcelada ese mismo día. O sea, no hay proceso, no hay nada. Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. Uno decía a la jueza Afiuni, le dijeron que había una sentencia, no quiso, la metieron presa a la jueza y la violaron. Metafóricamente, no, realmente. Para además servir de ejemplo a todo el poder judicial para evitar que se tomasen decisiones contra el poder. Entonces los enemigos en ese momento eran los jueces independientes autónomos. Aquí se murió el poder judicial. Esta es la sentencia de muerte del poder judicial. Yo sí le pido y le suplico por mi hijo. Porque yo estoy sufriendo mucho. Porque mi hijo nunca había estado preso. Nunca, mi hijo nunca había visitado un lugar de eso. Uno a uno fueron encarcelando opositores. Uno a uno fueron torturándolos y asfixiándolos. En la peste chavista, la injusticia fue la horca de la libertad. De la noche a la mañana, se cambia la estructura de la Suprema Corte de 20 a 32. Y se nombra 12 nuevos magistrados incondicionales del chavismo. A partir de esa fecha, el poder judicial se convierte en una entidad abyecta. Colocaron a un ratero, a un secuestrador como presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que cumpliese sus órdenes. Y la justicia va a llegar. Del tic-tac se transformó en el tum-tum. A llegarle a la casa. ¿Y la orden del tribunal? No hay orden del tribunal. En este momento se están llevando a Iván Simón Udice de su casa sin autorización judicial. Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas. La justicia era a golpes, con tortura, buscando doblegar la voluntad del pueblo, matándolos en vida. De hecho, la cointudencia de la Suprema Corte, que está dedicada a promover el socialismo bolivariano, y reniegan abiertamente principios tan básicos como el de separación de poderes. Un Estado es democrático, señor Chávez, cuando se cumple con todos estos requisitos, y muy particularmente con la separación e independencia de los poderes. Aquel país que no cumpla con esto, tiene que salirse de la OEA, y tiene que detenarse dictador. Si hay unos cambios, hay que acabar con la OEA. Y la OEA no sirve para nada. Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la Organización de Estados Americanos. El chavismo como el castrismo hacen su propia legislación, pero en realidad, como decía, está hecha para los enemigos. La ley no está hecha para cumplirla. La ley está hecha para controlar a los demás. Bueno, me lo capturan. Si él se pone cómico, usted lo captura. Fue infragante. Fue llevado hasta una tanqueta de la Guardia Nacional. Algunos desesperados exigían su liberación. Los integrantes de la Guardia lo esposaron y se lo llevaron, al parecer, sin orden de un juez. Están deteniendo simplemente por estar en el partido. No dice absolutamente nada. No hay una orden de detención. Soy una autoridad eléctrica del municipio Sucre. ¡No se lo lleven! 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 ¡Se está llevando la leyenda! ¡Se está llevando la leyenda! Y llevando a la cárcel a todos los que vieron en la Constitución, sean diputados o no. El que se coma la lujo otra vez, va a la cárcel, compadre. Presos, torturados y hasta sodomizados, la peste chavista convirtió en campos de concentración las cárceles de Venezuela. Nunca Venezuela había conocido un sistema judicial tan genuflexo, tan vendido, tan arrastrado al poder ejecutivo como el que estamos viviendo. Uno ve a los magistrados gritando en la sala de sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, consignas políticas del presidente de turno. ¡A la Constitución! ¡A la Constitución! ¡A la Constitución! Es una cosa realmente vergonzosa. Creo que cuando se escriba de cómo se ha ejercido el poder en este momento en Venezuela, estaremos frente a una de las situaciones más desconcertantes, vergonzosas y tristes de nuestra historia. Justicia, que me ayuden todos a que estos policías no queden impunes, porque como son policías del gobierno, eso duran dos meses presos y después lo sueltan. ¡A la Constitución! 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 ¡Esta aberración que se ha llevado tanta vida útil! Lloramos porque la injusticia ha ahorcado nuestro sueño de libertad. Porque ha asfixiado el amanecer de nuestro siglo. Venezuela es la nueva nación presa por el socialismo. Hasta a ti que me ves, hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia. Cuando te toquen tum-tum. No hay manera, no hay manera de no sentirse tocado, afectado, conmovido, sacudido después de ver... Tengo que decir particularmente, este capítulo me impactó mucho. Y recuerdo las palabras de Gustavo cuando estrenamos el primero de los capítulos en el programa. Y yo le preguntaba, ¿por qué la peste o para qué la peste? Y él decía, porque es un archivo para la memoria, un registro para la historia. A nosotros que lo hemos vivido, a ratos se nos olvida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!